Me encantan estos dos pasajes sobre la historia. Uno es de Marco Tuilo Cicerón, el romano él, que dice La historia es maestra de la vida. La historia es genuino testigo del tiempo, luz de la verdad, memoria de la vida, maestra de la vida y mensajera de la antigüedad. Miguel de Cervantes Saavedra define la historia en el capítulo 9 de su Don Quijote de la Mancha como camino de la verdad, émula del tiempo, depósito de las acciones, testigo de lo pasado, ejemplo y aviso de lo presente y advertencia de lo que está por venir. Qué bonito, ¿no? Tentar continuar con la transmisión de ideas y, en mi caso, la exhortación al pensamiento crítico y análisis de la realidad, algo tan poco practicado casi nunca por acá. Y claro, como lo he dicho antes, aquí viene lo interesante. Yo no intentaría aquí a defender la verdad porque la verdad no se necesita defender. Es simplemente la verdad, pero para transmitir propaganda y manipulación falsa se invierte mucho, demasiado dinero, al cual los llamados comunicadores, periodistas, líderes de opinión difícilmente han podido rechazar. El canal Fox News, que era el canal de Donald Trump, todo el tiempo lo apoyaban y minimizaban sus polémicas, declaraciones o las acciones y que para no ser tan evidentes, que sí lo eran, pero no tanto como lo son latinos o como este ve azteca, pues se enfocaron en uno de sus principales presentadores toda la propaganda pro-Trump y anti-Biden. Este era Tucker Clarkson, que es el nombre de este entonces muy famoso comunicador de noticias. Aseguraba que había un fraude realizado en las elecciones de Estados Unidos en el 2020 contra Trump y que el Partido Demócrata estaba influyendo en la elección. Esta manipulación, sumada a lo que estaba poniendo Trump todo el tiempo en su Twitter, sacó a todo el séquito de supremacistas hombres blancos con gorras, con cuernos, barbas y anchas y se terminó en el Capitolio, inédito, lo que pasó ese 6 de enero de 2021. Con una pandemia aún prevaleciendo en el mundo y en Washington y varios estados alrededor, declararon la ley marcial o toque de queda, no hay película sensacionalista violento que haya tocado este tema ni en la ficción. Ese día, por ejemplo, en Fox News pasó algo como típico de un capítulo de South Park o de los antiguos Simpsons. La conductora de noticias, claro, en la línea del canal y cuando era bastante obvio que Trump estaba incitando a esas acciones, Martha McAllen dijo algo así como han logrado perturbar el sistema de una forma épica. Poco después salió para detractarse, perdón, inmediato y dijo que estaba viendo imágenes horribles. Qué curioso, porque lo mismo hizo Trump, seguramente aconsejado de inmediato por un abogado experto y millonario en la ley que hizo que él pusiera que no, que eso no era lo que él estaba diciendo, que buscaba la paz, que se fueran de ahí y le hiciera un caso, la vaina inequívoca de que estaban siguiéndolo a él. Pues este abogado le habría dicho a Trump, eso era un golpe de Estado, eso era lo que parecía que estaba intentando realizar y eso propiciaría que se convirtiera automáticamente en un dictador autoritario. Sí, se convertiste en lo que juraste destruir. Así es un líder de esos, porque la ley le había dado el triunfo a Biden. Así es como surgen los dictadores autoritarios. Prácticamente cada país del mundo y cada medio y actor político se pronunció al respecto. Hubo una perfecta y preparada acción de emergencia, de noticias contradictorias para desviar atenciones. Se habló de disparos, sangre, daños millonarios a ese sitio tan emblemático. Y la máquina de poder de los Estados Unidos, tan inmensa, en menos de 24 horas, tenía el asunto casi olvidado. A Trump le costó su expulsión de Twitter, porque todos los corporativos millonarios y la bolsa de valores en un evento así, de golpe de Estado, se hubieran caído peor que en la Gran Depresión de 1929, donde los millonarios aventaban por las ventanas de los edificios. Fox News ya había perdido todo tipo de credibilidad, pero para intentar recuperarla, multa millonaria, despidieron a este presentador y se hizo un escandalazo en Estados Unidos. Que en el estricto sentido de la regla, si no tienes pruebas fiacientes, si no tienen pruebas fiacientes, es decir, comprobables y fundamentadas en la veracidad y la responsabilidad, que implica señalar la ilegalidad en una acción de una persona, de manera que la están calumniando o difamando, porque no tiene que ser uno muy listo para notar la profunda inclinación que comunicadores tienen en contra del ya casi expresidente. Han llegado a decir cosas tan fuera de toda proporción y de la realidad, aplicando al pie de la letra cada uno de los principios fundamentales de las reglas de manipulación de propaganda que vienen desde tiempos de Hitler y su propagandista Goebbels. Ni siquiera han mencionado o incluso han tergiversado grandes hechos históricos que han sucedido en México para no decir algo que pueda resultar positivo para el presidente, como la invasión a la embajada en Ecuador y lo que es más preocupante, de la cada vez más creciente intento de injerencia de Estados Unidos en México, que si sabes un poquito de historia, podría derivar en una terrible realidad que nadie quisiera imaginar. Fíjense nada más, en la historia reciente, acá en México, después de un gran discurso en el Monumento de la Revolución, muy humanista y misteriosamente muy parecido a lo que predica Andrés Manuel, sobre eso de venir de abajo, desear de verdad ayudar a los más necesitados, y con esas prácticas gubernamentales que solo beneficiaban a una élite, el destapado, como así le decían en ese tiempo, los del PRI, de Carlos Salinas de Gortari, el presidente entonces, era un hombre de apariencia sencilla, humilde, que para ser del PRI, pues estaba llamando mucho la atención. Poco después de ese discurso, y casi al final de su campaña de 1994, desde dos lugares, en la colonia popular Roma Staurina de Tijuana, a California, no se supo nunca con exactitud, pero alguien cualquiera decidió dispararle y matarlo. Luis Donaldo Colosio Murrieta murió, y Ernesto Cedillo Ponce de León lo suplió como si fuera una planta. Ganó, por supuesto, esa elección, y este, Cedillo, es el presidente que, por decirlo menos, usó muchísimo dinero público de los impuestos, de todos los mexicanos, para salvar grandes corporativos privados, que eran víctimas de una crisis global en ese momento en general. Es decir, México pagó las deudas de los millonarios. Se le llamó Foba Proa. Después, la moneda mexicana se devaluó y se devaluó. Ya se le habían quitado tres ceros con Carlos Salinas, pero los que no tenían, perdón, suficiente influencia con el poder, que sí habían creado sus empresas y negocios con el sudor y su trabajo, pues lo perdieron todo, de la noche a la mañana. Después de 72 años, se acabó el PRI, y bueno, en 2000, como sabemos, la oposición era el PAN. Pues toda esta historia de México, a medias o dependiendo el día, la anunciaban o no los comunicadores. Y qué curioso, fíjense, se habló mucho de los hijos de la esposa de Fox, Martita Zagún, que después de intentar ser candidata también, y con su real y probable escándalo de fraude, afortunadamente desistió de los hijos, y esa organización tan polémica, amigos de Fox, que robaron hasta el cenicero, como dice. Pero la prensa no hizo casi nada de énfasis, pasó sin pena ni gloria, pues vivimos otra elección, y no se pudo probar que fue válido el triunfo. Y el declarado presidente, michoacano, y dicen que alcohólico, decía en una entrevista, pues mira, haya sido como haya sido. Y para validar esa elección, o por sus conveniencias propias, junto con el gran villano de la historia, por cierto, que tampoco se habló mucho de él, Genaro García Luna, pactaron con el cartel, y sacaron al ejército, para hacerle la guerra. Igualito que lo hacen en Ecuador. Sin duda, con avales internacionales, cada día había dolor y muerte, y víctimas civiles, que el presidente declaró una vez, que eran daños colaterales. Imagínense. Y los periodistas, pues contaban lo que pasaba, se quejaban, y después hablaban de otra cosa. O alguien escuchó a Broso, alguna vez desencajado, hablando sobre lo terrible que estaba haciendo Calderón. No, la prensa hablaba de otra cosa. Es muy curioso. Después, una televisora, formó desde abajo un personaje genial, aconsejado y educado, como ese personaje que haría recuperar la confianza en el partido, el candidato tenía que ser lo suficientemente tonto para aceptar el papel en esa ficción. Y al mismo tiempo, de que no se le saliera una carcajada por el tamaño de las mentirotas que decía, Angélica Rivera hizo su trabajo de actriz, y muy bien. Y a mí la verdad me cae bien. La actriz, inmediatamente de que se terminó el gobierno, se divorciaron. Qué chistoso, ¿no? Y Enrique Peña, al fin y al cabo, ya lo había hecho en el Estado de México. Ahí lo hizo, y se llevó muchos memes en su historia. Pero no fue uno, sino varios los gobernadores de su partido que ya hacían los robos de forma tan natural, que le despistaban, oye, Moreira en Coahuila, intentando convencerse al mismo que tenía justificación, y el otro gordito de Veracruz, ay Dios, que se escapaba a modo de película en un helicóptero con el motín millonario. También ocurrieron cosas muy terribles y tristes. Oye, habían dado agua en vez de medicina a los niños con cáncer, con Calderón, una negligencia y una tragedia en una guardería, con un resultado muy triste, recibió mucho menos atención de la debida por el gobierno. Y bueno, el acontecimiento más repetido e incomprensible para todo el mundo, de todos comentado, que reflejó el nivel de falta de moral, ética, o la más mínima humanidad, cuando un alcalde, que no se arruinara un evento de su esposa, social, fue porque unos revoltosos, entre comillas, pero bastante famosos, normalistas y activistas, pues se subieron a un autobús y todo, y según él, pues, algo podrían hacer. Pero todo para indicar que era para ir simplemente a otro pueblo, a eventos de ellos. Pues fueron detenidos por la Policía Federal, asesinados en complicidad del mismísimo ejército y entregados a un cartel para desaparecerlos, 43 cuerpos. Así es. Y pareciera ser el típico caso en el que todos hacen todo muy mal y con una terrible capacidad de todo, porque el presidente no hizo nada, nada, ni su amo o su consejero, nada, nada, ni nada, ni siquiera encontraron los restos. ¿Dónde están los videos de condena unánime al gobierno? ¿Dónde está este terror de seguir con esta amenaza cruel del poder? ¿Dónde eso realmente le pudo y le pasa a cualquiera? Maricela Escobedo es un gran caso y tantas mujeres asesinadas que nadie sabe y nadie supone. ¿Dónde están las casi lágrimas de broso o la incisiva y repetitiva discurso de Carlos Doré que de manera insidiosa se victimiza y lo mismo Ciro Gómez Leiva de que el presidente los ataca todos. Todos. Y los verdaderos periodistas del mundo que lo único que saben es que aquí sí que han muerto periodistas hablan del posible gobierno represor y autoritario tienen la libertad de expresión Andrés Manuel ¿cuándo? Andrés Manuel solamente les pone en evidencia y esto los que están haciendo algo muy malo habían firmado todos en unanimidad nos dan la libertad de presencia nos calumnia lo opuesto lo que hacen ellos y además las élites y muchos dueños de muchísimo dinero hay ganado quién sabe cómo pues están muy nerviosos porque en su ignorancia pues se imaginan cosas que no que no están pasando ni van a pasar creo yo ¿verdad? Algunos los he conocido esos que dicen los jodidos de los asalariados los pinches nacos los he conocido y por supuesto me ha dejado de ellos porque muchas veces hay gente tan vacía de todo que solo tiene dinero y quiere más pero entonces los periodistas fíjense qué curioso y con esto termino se ha notado que todo lo que le tenían que recriminar a todos los expresidentes que mencioné todito es de lo mismo que acusan Andrés Manuel casualidad pues no es el principio de la transposición el tercero de la magnífica regla de manipulación de masas y propaganda de Goebbels la mano derecha de Hitler que creeran algo tan grande y trascendental así como terrible para convencer al pueblo alemán de que tenían que asesinar 6 millones de judíos ¿tú crees chiquis? pues todos los principios de este hombre se usan aquí al pie de la letra y en Estados Unidos de una forma también magistral el principio dice algo así como todas las cargas negativas y acciones o acciones en tu contra que tengan en su mente las masas ignorantes repetitivamente cárgalas rigurosamente y de manera exacta contra tu adversario entonces Andrés Manuel es hoy el que dejará México en crisis y caeremos como Venezuela decían que el peso en 2020 estaría rondando los 30 pesos que habría terribles crisis dicen que pacta con el narco que hay una ola de violencia inédita que los hijos y él son corruptos que todos comen peligro al salir a la calle que fue terrible su reacción ante la tragedia de Acapulco que ellos son silenciados y vilipendiados todo el tiempo y temen por su vida mi Dios ¿qué va a pasar? lo de los periodistas solo es la punta de la hílter ellos en su pecado llevarán la penitencia